David Cameron viajó a Malvinas y dijo que las islas serán británicas para siempre. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, quien pisó el archipiélago asegurando que el Reino Unido mantendrá ese enclave para siempre? Cameron visitó además el cementerio argentino en Darwin y después le rindió homenaje a los soldados ingleses caídos durante la guerra de 1982. Para sumar al escándalo durante su estadía en Puerto Argentino, el inglés les aseguró a los habitantes de las islas que podrán seguir el tiempo que quieran bajo la administración británica. Y además dijo, espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre. Luego de los dichos del canciller británico, el gobierno argentino reafirmó el reclamo de soberanía sobre Malvinas. Varios gobernadores rechazaron el viaje de Cameron y lo calificaron como una provocación. Por su parte, Tierra del Fuego lo declaró persona no grata. Por su parte, además, la canciller Diana Mondino le dedicó una irónica respuesta a David Cameron. Le agradeció en redes sociales por, entre comillas, incluir a la Argentina en su visita a la región.